Al menos 10.000 personas han sido evacuadas en el estado de Michigan, en Estados Unidos, a raíz de las inundaciones, que han alcanzado cotas históricas debido a las lluvias torrenciales que azotaron en las últimas horas a esta zona del medio oeste del país y elevaron el cauce de un importante río cuyas aguas superaron las estructuras de dos represas. Habitantes de las poblaciones de Edenville y Sandford, que forman parte del municipio de Jarom, así como de algunas zonas de Midland, la capital homónima del condado, han sido evacuadas. Las aguas habían rebasado este miércoles varias calles del centro de Midland, una ciudad cuya población supera los 40.000 habitantes y donde se espera que el nivel de las aguas siga subiendo. Las lluvias elevaron el cauce del río Titabawashi, que está conectado con distintos lagos cuyas aguas han sobrepasado las represas de Sandford y Edenville. El gobierno de Michigan solicitará formalmente el apoyo de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de los Estados Unidos, encargada de dar respuesta en casos de huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. Los expertos han descrito este fenómeno como algo no visto en 500 años, mientras que el gobierno de Michigan considera que esta emergencia ocurre justo en medio de una pandemia mundial, insistió en que es realmente importante observar las mejoras prácticas para evitar la propagación del coronavirus.